La iniciativa de Anotarnos en el Plan fue por parte de mi papá que nos animó un poco a anotarnos. Llenamos la planilla, después ya nos llamaron y bueno, empezó todo esto, digamos, de que parece irreal porque fue todo muy rápido, la verdad. Somos tres, mis dos hijos, mi nena de 7 años y mi nene de 12 y bueno, significa muchísimo porque veníamos renegando bastante en una casa bastante complicada estructuralmente y donde no teníamos espacio, entonces como que es demasiado cambio, entramos y no lo podemos creer, las comodidades que tiene. ¡Gracias!